¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. ¿Cómo la están pasando? Creo que excelente. Hoy estaba haciendo un vídeo acerca de esto, sí, y a ver si podía matar a Ochocochi. Y bueno, está bastante interesante esta combinación, pero lamentablemente me he topado con el hacker más manco de Watshubble. Es de la plataforma de PC, es un clan que te muestro al final, creo que se llama Bestias Infernales. Y yo me doy cuenta porque comienzo a utilizar al titán luchador sin tiempo de recarga las habilidades, sí, las utiliza una y otra vez. Es triste, es lamentable y me da ya pena decir que PicSonic no ha solucionado este problema. Y hago este vídeo para llamar a la reflexión a PicSonic para que acomode esto, por favor, y a ustedes que son la comunidad del juego, a que no apoyemos a esta clase de jugador, que solamente busca tener ventaja, sí. Hay otro jugador allí que también sospechosamente hace demasiado daño, con un hangar imposible de hacer tanto daño, pero es del clan, luego me doy cuenta que es del clan XXX, que es otro clan que ya está rayadísimo. Si tú perteneces a alguno de estos dos clanes, te doy un consejo. Si no eres hacker, salte de esos clanes. Esos clanes ya están rayados porque están llenos de tramposos. Espero que este vídeo te entretenga porque a mí me dio mucha risa que a pesar de utilizar hack silencioso, son tan manco que pierden. Bueno gente, voy a probar dos cositas que me puse nuevas en mi propia cuenta, sí. Y una de estas es el amigo Fenrir, que me ha parecido buena opción para aguantar balizas. Y bueno, si el autococchi se regala a Sedona, poder bajarle un poco la vida, sí. A veces lo mato completamente, todo depende del momentum. Ok, aquí alguien se levantó a hacerme daño. Es un... ¿Cómo se llama? Un Harpy, una vaina de esas. Ya tengo menos vida. Lamentablemente ya tengo menos vida debido al Harpy, ¿no? Ok, se ve que este mando va a venir para acá. Ok, aquí se ve una buena oportunidad porque creo que no tiene habilidad, ¿no? ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Oh, papá! ¡Ah, papá! Ay, Dios mío. Bueno, yo les dije que si alguien se donaba, lo mataba. Y bueno, no fue... No fue que yo soy pro. Es que el man se donó y bueno, ¿qué puedo hacer yo? Aquí viene otro que quizás también se va a donar. Déjame ver. Déjame que salga de aquí, ¿sí? Aquí. A ver, a ver si yo ayudo. Ah, no, ahí te... ¡Ah! Se puso sigilo, se puso todo pro. No pude hacer nada porque tenía sigilo, escudo. Tenía toda vaina. Pero bueno, ahí nos llevamos otro Fenrir. Y nos escondemos, tranquilos. Tranquilos que los ocho coches vienen por nosotros. Nosotros no tenemos ni siquiera que perseguir ocho coches. Yo no tengo ni siquiera necesidad de perseguir ocho coches. Ellos vienen, ellos vienen por nosotros. Ok, vamos a ver si... Ahí estoy ayudando con la marca de la muerte. Ok, ¡ah, loco! ¿Se puso la habilidad? No, no, no. Ahí no tiene habilidad, ¿verdad, gente? No tiene habilidad. A ver, a ver, a ver. ¡Ah, loco! ¡Un golpe! ¡Un golpe! ¡Ah! Se recuperó la vida, loco. Bueno, ya me voy a esconder otra vez. Porque sé que va a recuperar vida. Me va a venir por mí. Pero ya hay otro aliado al lado. Que quizás me va a querer matarse. Bueno, ya este se quedó sin... Ok, aquí le va a lanzar la nave. Él se puso otra vez sigilo. No sé cómo diablos estos ocho coches del diablo. Se ponen tanto sigilo, loco. Pa' tu casa, loco. Pa' tu casa. ¡Ja, ja, ja! Bueno. Me da grisa porque es que... O sea, vienen así como que... ¡Ah! Tengo ocho coches, bro. Tengo ocho coches y te voy a matar. Y bueno. Eso estaba ya listo, ¿no? Ojo, así ya estaba listo. Ya, ¿sabes? No tengo que decir que lo maté porque... Uf, lo maté completito, ¿no? Pero vale. Mira, mira lo que estamos haciendo. Ojo, mira lo que estamos haciendo con el Fendril. Bien cuidadito. Podemos hacer buen desempeño, ¿no? No me dono. Estoy pendiente acá de una. Ya todavía viene otro chocochi. No sé, Doc. Yo como que ya me voy a quitar esto porque ya salieron pocos titanes. Ya salieron pocos titanes y no puedo hacer nada. En contra de titanes. Me encanta cuando los titanes es como que tienen todos ya listo el escudo, ¿no? El escudo amarillo. Joder, loco. Ok, aquí ya me mataron. Yo creo que puedo comenzar a flanquear desde por aquí, ¿no? Yo voy a intentar venir hacia este lado. Uno voy a poner de frente. A ver, ¿esto tiene ya el escudo afuera? No. Podría tener el escudo opuesto. Ahí lancé una bomba. Ojo que lancé una muy buena bomba. Este tiene cegadoras. Así que voy a intentar cegarlo. A ver, antes que me mate. Uf, antes que me ciegue. Ok, este man está aquí. Déjame decirlo. Le puedo dar un toquecito aquí cuando pase este. Uf, alguien lo hizo volar. Olvídalo, bro. Ya me hicieron el favor. Ok. Puedo presionar yo también. ¿Qué es esto? No sé qué carajo sea esto. Pero no podemos dejar que nos quiten esta baliza. Oh, loco. Ahí ayuda a mi equipo. Y me voy poniendo yo el escudo para calentarlos. Reparación amplificada, ¿no? Ok. ¿Cómo ven al Fendril? Joder, está bonito todavía, ¿no? Bueno, hay que utilizarlo con táctica. No puede ser uno donador y estas cosas. Ok, aquí hay uno que me está disparando. Este man dudó mucho que me ha... ¿Quién me hizo tanto daño? Imposible que haya sido este bicho. Quizás fue este mismo, el que me está haciendo electricidad ya, ¿no? Sí, ¿no? Quizás fue ese. No sé, no estoy seguro. ¿Quién me habrá hecho tanto daño? Ok. Quizás fue una nave que no me di cuenta. Quizás. Ah, loco, me mataron. Estuvo fuerte, estuvo fuerte. Alguien me bajó muchísimo la vida. Pero bueno, yo ahí no tengo nada que hacer, sino ir por balizas. Todavía hay chance de ganar. Alguien me bajó muchísimo la vida así de repente. Y no pude hacer nada por allí, ¿no? A ver. Tenemos una baliza. Allá hay dos titanes, creo, ¿no? Sí, loco. La única que me queda es sacar los chocochis que tengo porque hay todavía tres titanes, me parece, enemigos, ¿no? Sí. Fíjate, quizás salió este man. Así que los chocochis es el único que me queda para hacerle frente a estos manes. A ver. Ah, este debe ser un hacker. Vamos a verlo. Yo creo que este fue el que me mató ahorita la vida, ¿no? Si es un hacker, mire, se acaba de poner la vida otra vez. Yo pensando que estaba jugando con gente seria, loco. Salta hasta con la vida puesta. Yo pensando que jugaba con gente seria y estamos jugando con unos hackers, loco. Dios mío. ¿Cuándo el juego va a acabar esto? Yo no sé, loco. Yo no sé cuándo el juego va a acabar esto. De verdad que no sé cuándo el juego va a acabar a estos tontos que quieren tener. Quieren tener cosas con habilidades que todo el mundo se da cuenta que son hackers. Yo no entiendo, ¿verdad? Bueno, yo sí había visto a este man que es del clan Triple Hacks. Pero bueno, no todo el mundo es hacker en ese clan, ¿sí? Entonces dije, bueno. Pero si está en dúo con este man, si está en dúo con este man, imagínate. ¿Qué son? Déjame en los comentarios si está en dúo con este man, ¿qué son? ¿Son hackers o no son hackers? Si está en dúo, ¿no? Ojo, no sé si está en dúo. No puedo hacer acusaciones sin sentido. Pero si está en dúo, ¿qué es entonces? Mira. A ver. Vamos a ver si podemos hacer milagros aquí. Este es el hacker. Uf, le lancé la nave sin necesidad. Le lancé la nave sin necesidad, gente. A ver si puedo ir por esta baliza. Creo que sí puedo. Ya me estoy paralizando a este man y lo mato. Ok. Bueno, ahí lo mata alguien más, ¿no yo? Pero qué boleta utilizar, o sea, qué boleta utilizar al titán así. Demasiado boleta, loco. Demasiado. O sea, me imagino que todos sus robots tendrán habilidades así de ese estilo, ¿no? Me imagino. Míralo, míralo. Me dispara con la habilidad puesta. ¿Estás viendo, no? Bah. Qué horrible, qué horrible que sucedan estas cositas todavía en el juego. En un juego tan bonito como Wild Robots, que esas cosas sigan pasando, ¿no? Vamos a ir por balizas que todavía tenemos chance de darle la vuelta a la situación, ¿no? A ver, la nave. Ahí le estamos haciendo bastante daño a ese enemigo. Bastante, bastante. Y este amigo, no sé qué tiene. Este que se llama Balak. Creo que tiene como un, un, ¿cómo se llama? Un, un Behemoth. Ok. Déjame lanzarle. Uf, loco. O sea, la lancé ya cuando el man estaba ahí. Tengo miedo porque el Behemoth pega mucho más fuerte que yo. Este Behemoth pega mucho más fuerte. Vamos a ver. Tengo miedo, tengo miedo. Ok. Ya me mató. Pero tenemos cuatro balizas. Creo que podemos ganar. Vamos a ver. A ver, ¿qué pasa? Cuatro balizas. Tres balizas. Vamos a tener tres balizas. Uf, nos están cambiando todas las balizas. Oh, loco. Falta. Mantengamos dos balizas. Perfecto. Dos balizas. Ni con trampa ganan estos hackers. Ni con trampa, loco. Vamos a ver. Yo supongo que estaba solo. Porque nadie juega con un hacker, ¿no? Sí, como estaba solo. Mira, se hizo. Se hizo 14.6 millones, creo. Se hizo 14.6 millones. Capaz fue este el que me bajó la vida. No, de repente. No me acuerdo que yo sentí que me bajó la vida. Fíjate. Y el clan se llama Bestias Infernales. Hackers. Y este otro. Otro. Este casualmente. Me salió otra gente. Diga, se hizo. Toda esa millonada con este hangar. O sea, hacker. Este man también es hacker. 100%. 100%. 100% hacker. Este amigo. ¿Hasta cuándo? Yo no sé hasta cuándo el juego va a permitir estas cosas. Yo de verdad que pues. Ya no sé ni qué opinar. Para mí todos, todos, todos los que apoyan a los hackers son hackers. Los clanes que tengan a estos manes que hacen trampa. Todo el clan se vuelve hacker. Y este es otro ejemplo de lo que sucede. Bueno gente, me despido. Que la pases muy bien. No se te olvide de darle like y suscríbete al canal que eso me ayuda muchísimo. Muchísimo.